Ya no puede echar marcha atrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí ya te lo dice Tres días, llega aquí, es imposible que eche marcha atrás Entonces yo Tengo Órdenes militares, entonces yo Cojo las recluto Acordaros Ponerle el jefazo Y literalmente ¡Pam! Y ya tengo victoria ¡Gii! ¡Gii! Esto es un truquito